Para charanguear, mi nena, este ritmo vamos a bailar Para charanguear, mi nena, este ritmo vamos a bailar Para charanguear, mi nena, este ritmo vamos a bailar Para charanguear, mi nena, este ritmo vamos a bailar Las claves, las claves, las claves, las claves Las claves, 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 las claves Para charanquear mi nena Este ritmo vamos a bailar Las claves Las claves Las claves Las claves Las claves Para charanquear mi nena Este ritmo vamos a bailar Para charanquear mi nena Este ritmo vamos a bailar